Blanco en la casa, mami en la casa, y óyelo, dice así, ¿cómo es? Otra vez, sí mami, sé que yo te gusto a ti, cuando cojo el micrófono me miras a mí, y dice así mami, sé que yo te gusto a ti, cuando cojo el micrófono me miras a mí, así que corre y baila, mira Michael, corre y baila, mira Michael, corre y corre y baila, mira Michael, cuando en tarima él está cantando, sabe que a la niña le está gustando, por eso en el baile Ella está bailando, no entiendes, oh, eres anormal, tú sabes que te mando el que te viene a cantar, pero es que tú no me entiendes, eres anormal, tú sabes que te mando el que te viene a cantar, pero es que tú no me entiendes, eres anormal, tú sabes que te mando el que te viene a cantar, pero es que tú no me entiendes, eres anormal, tú sabes que te mando el que te viene a cantar, y dice así, sí mami, sé que yo te gusto a ti, cuando cojo el micrófono me miras a mí, sí mami, tú quieres bailar, me levanta la mano y ahora vamos a empezar Sí, mami, ¿tú quieres vacilar? Vé, levanta la mano, empecemos ahora Pues sí, mami, ¿tú querés qué? Vamos para mi casa que yo te voy a enseñar Para las buenas niñas buenas que le gusten bailar Que les gusta bailar y que les gusta vacilar Para las niñas buenas niñas que les gusta vacilar Que les gusta bailar y que les gusta vacilar Sí, mami, ¿tú quieres bailar? Vé, levanta la mano, empecemos ahora Sí, mami, ¿tú quieres vacilar? ¡Qué镇! Es así, otra vez, en Dinoin, Carolina Pero es que tú no me entiendes, eres anormal Tú sabes que ese man es el que te viene a cantar Pero es que tú no me entiendes, eres anormal Tú sabes que ese man es el que te viene a cantar Por eso digo así, en la casa, para la raza Ahora lo que traigo mira es melaza Te digo en la casa, para la raza Ahora lo que traigo mira es melaza Oh shit, viene por ahí Sabes que ese man es el que te canta así Y dice, oh shit, viene por ahí Sabes que ese man es el que te canta así Pero ¿de dónde? Del underground Estamos de Carolina y me dimos mirao Tú sabes como lo digo que te va a gustar Por eso una niña a la pista, ahora va a bailar Y dice, a las mujeres que tengamos cuerpo Que se preparan que por ahí voy yo Pues a las mujeres que tengamos cuerpo Que se preparan que se lo quiero yo Yo estoy ready, yo estoy ready para hacer el sexo Yo lo que quiero es un poquito de eso Ya tú sabes cómo es el proceso Yo te voy a meter, mira mi costo Cuando lo meto es ahí que yo gozo Y leche blanca para diez que yo voto A las mujeres que tengamos cuerpo Que se preparan que por ahí voy yo Pues a las mujeres que tengamos cuerpo Que se preparan que se lo quiero yo Pues vamos a la mujer de tu cuerpo mujer Quiero saber de qué grande tú parés Vamos a la mujer de tu cuerpo mujer Quiero saber what's this Girl, naga bien grande como Edie Chacón La chocha no sé por qué no la he visto No, 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 no Dice así otra vez Sí, 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 sí Las naga bien grande como Edie Chacón La teta más grande como Lourdes Chacón La chocha no sé por qué no la he visto Pero vamos a la cama a divertirnos Echa pa'lante y no eches pa' atrás Este es el blanco que te viene a cantar Le canto a la niña que tiene mejor cuerpo Pero cuidado, sí, porque escojo el tuyo A las mujeres que tengamos cuerpo Que se preparan que por ahí voy yo Pues a las mujeres que tengamos cuerpo Que se preparan que por ahí voy yo Así que vámonos, vámonos, mami, ya estoy ready Quiero pute tu cora porque tú te ves sexy Boom, seguire, 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 nena, dame, dame Quiero saber de qué grandes son tus parties Quiero tu chocha para acariciarte Y quiero tus tesas para apretarte Tengo este bicho por tu chocha empujarte Esto para mí es decir Chávez es party Perdona por decir que está rica tu party A las mujeres que tengamos cuerpo Que se preparen que por ahí voy yo Pues a las mujeres que tengamos cuerpo Que se preparen que te lo quiero yo Paseale, tírale, mira, corre blanco Tú dices que este Mike que tiene talento Paseale, tírale, mira, corre maní Tú dices que este Mike que te canta así Por eso es para ti, es para mí Esa es toda la gente que le gusta el reggae Come, es para ti, es para mí Esa es toda la gente que le gusta el reggae Por eso saca la mano, saca la pacha Mira a este Mike que te viene a tan Así que saca la mano, saca la pacha Mira a este Mike que te viene a cantar Si te gusta el reggae, ven para acá Grábala contigo hasta que no bailas más Y mira, niña, sabe lo que tiene que pegar Por eso ella baila ahora en la pista Si, on the ground en la casa